¿Cómo están mi gente en Colombia? Estoy sintiendo las gotas y la sal de mis sudores Aromas que me provocan a dejar todo el pudor Mi cuerpo acota en la playa, me pide que baile más Estoy sintiendo las ganas, la fiesta va a comenzar Se están prendiendo las calles, se está llegando todo el calor Mis piernas se descontrolan, quiero bailar con mucho sabor Mi cuerpo revoluciona, siento miradas al caminar No existen los miedos, hay música, hay fuego, vamos a disfrutar Muévete más, muévete más Mueve todo tu cuerpo sin parar Muévete más Ay, ay, ay Baila a la í Baila a la í Baila a la í Se están prendiendo las calles, se está llegando todo el calor Mis piernas se descontrolan, quiero bailar con mucho sabor Mi cuerpo revoluciona, siento miradas al caminar No existen los miedos, hay música, hay fuego, vamos a disfrutar Muévete más Mueve todo tu cuerpo sin parar Mueve todo el calor, muévete más Ah, ahh, ooh Baila a la í 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 ¡Vamos todos por arriba! ¡Ahí! 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 ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Mueve todo tu cuerpo sin parar! ¡Muévete más! ¡Ah! Bailalaí 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 Colombia Bailalaí 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 ¡Ay qué rico! Esta noche Yo no duermo Ni mi amiga Ni tu amigo Bailalaí 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 Dilele a tu amigo el latino is style Dile a tu amigo el latino is style Bailalaí Busquera, busquera Dile a tu amigo el latino style 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 Y para todos los románticos Yo estaba sola esperando tu llamada Tú andabas fuera y camino te encontraba Mientras tú llegas me fumo un pucho y me tomo un ron Llego tu texto yo toda emocionada Voy a la ducha para salir volada Me pongo falta, luz apretada y sotacón No sabes cómo pienso en todo lo que va a pasar Mi mente es un exceso, ay que no puedo controlar No sabes cómo pienso en todo lo que va a pasar Mi mente es un exceso, ay que no puedo controlar Tócame, ven, bésame, ven, mírame Di que siente, llevamos poco pero es suficiente Tócame, ven, bésame, ven, mírame Di que siente, llevamos poco pero es suficiente I feel the vibe, the night is getting darker The sky is clear, we do need an empty porky Let's do the countdown, tres, dos, uno You can undress me now No sabes cómo pienso en todo lo que va a pasar Mi mente es un exceso, ay que no puedo controlar No sabes cómo pienso en todo lo que va a pasar Mi mente es un exceso, ay que no puedo controlar Tócame, ven, bésame, ven, mírame Di que siente, llevamos poco pero es suficiente Tócame, ven, bésame, ven, mírame Di que siente, llevamos poco pero es suficiente Me estoy imaginando, tu mano tocando mi piel Motores calentando, hoy no te quiero detener Me estoy imaginando, tu mano tocando mi piel Motores calentando, hoy no te quiero detener Tócame, ven, bésame, ven, mírame Di que siente, llevamos poco pero es suficiente Tócame, ven, bésame, ven, mírame Di que siente, llevamos poco pero es suficiente Come, kiss me now Come, kiss me now Llevamos poco pero es suficiente Come, touch me now Come, kiss me now Llevamos poco pero es suficiente Gracias Y esta canción dedicada a todas mis mujeres berracas colombianas Dueña de mí Y dice así Yo no quiero hijos, reclamo Yo decido cuándo deben llegar Quiero estudiar, tener trabajo Para ser ejemplo de sociedad Yo merezco todo el derecho De las decisiones que voy a tomar Soy dueña de todo mi cuerpo Y no me dirán cuándo procrear Y no me dirán cuándo procrear Y no me dirán cuándo procrear Desde que nací estoy luchando Para conseguir la felicidad Me han callado por muchos años Y sigo peleando por igualdad Yo me paso toda la vida Demostrando al mundo mi habilidad Soy la dueña de mi destino Y quiero vivirlo con libertad Eva Y quiero vivirlo con libertad ¿Dónde están las mujeres? Y quiero vivirlo con libertad ¡Ay, báilalo! Y quiero vivirlo con libertad Libertad para todas las mujeres Y quiero vivirlo con libertad Desde que nací estoy luchando Para conseguir la felicidad Me han callado por muchos años Y sigo peleando por igualdad Yo me paso toda la vida Demostrando al mundo mi habilidad Soy la dueña de mi destino Y quiero vivirlo con libertad ¡Vivirí! Y quiero vivirlo con libertad ¡Ay! Y quiero vivirlo con libertad Esta canción nació en cuarentena Igual que tocar la guitarra También lo aprendí en cuarentena Así que espero que les guste la canción Vivimos una vez No hay nada que perder No cargues con la cruz Acuesta y déjala caer No te deprimas más No te critiques más Mira todo lo bueno Que lo malo pasará Vive el presente Celebra intensamente Sonríele a la vida Y brilla como siempre Bendito, 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 bendito Bendito, bendito Mira para el frente Nunca pa' atrás Bendito, bendito, bendito Mira para el frente Nunca pa' atrás Pongamos la mano arriba Vamos Colombia Pongamos la mano arriba ¡Wipiripiri! Pongamos la mano arriba Pongamos la mano arriba Su vida si baja No tiren la toa No tiren la toalla Porque viene otra jugada No te deprimas más No te critiques más Mira todo lo bueno Que lo malo pasará Vive el presente Celebra intensamente Sonríele a la vida Y brilla como siempre Vive el presente Celebra intensamente Sonríele a la vida Y brilla como siempre Bendito, bendito, bendito Mira para el frente Nunca pa' atrás Bendito, bendito, bendito Mira para el frente Nunca pa' atrás Pongamos la mano arriba Vamos Colombia Pongamos la mano arriba Ah Pongamos la mano arriba Y pongamos la mano arriba Pongamos la mano arriba Muchas gracias Gracias